En esta parte que ya vamos teniendo amazones de muy buena calidad, entre esos tenemos amazones que son metálicos, repasos de 90 y todas las bandas que podamos tener en calidad de la amazón. Si no, vamos a llegar a la gama. Ahí tenemos lo que, como un guión, los dedecitos a la lectura, los dedecitos a la lectura. Ah, yo tengo un amigo ya. ¿Así? Sí, sí.